... Cada vez que se comete un delito, se deja huella. El Internet también. Ahora la ley actúa. El robo de la propiedad privada es un delito. El robo de la propiedad intelectual también. Ahora la ley actúa. ¡No pises el sofá! ¡Ponte las gafas! ¡Baja la música! La pelota. Siéntate bien. No te escondas. ¿Así se come? ¡Esa música! ¿Qué se dice? Gracias. No debería haber aprendido algo más para enfrentarse a las drogas. La educación lo es todo. Filmax presenta... Filmax presenta... Lo siento. Se me ha averiado. Si se dirige a la abadía, podría llevarme... En 1945, Pierre Brossard es detenido por la policía en París. Se ha acusado de colaboración y sentenciado a muerte. Esta es la única fotografía que existe de él. Una semana después escapa y ahora ha sido acusado de crímenes contra la humanidad. Confieso que he matado a un hombre. Está mayor, pero es un zorro. Sabe cómo escabullirse. Si sospecha de ti, desaparecerá. Eso no debe ocurrir. ¿Cómo es posible que un hombre sobreviva huyendo de la justicia durante 40 años? La iglesia, en contra de la creencia popular, no es una organización monolítica. Dios es bueno. Me han seguido. Unos hombres han intentado matarme. Yo tuve que defenderme. Su amigo corre un grave peligro. Si no lo encontramos, será ejecutado. La iglesia tiene una larga historia de secretos. ¿Protegerían a alguien como Brossard? Me están buscando. Quiero que sepa que rezamos por usted cada noche. Si cogen a nuestro amigo, todo saldrá a la luz. Alguien está avisando. Alguien importante. Honorable. Respetable. Como muchos hombres jóvenes de su generación, cometió un grave error. Quiero que te vayas. Era mi mujer. Tengo derecho a estar aquí. Tú traicionas todo. Traicionas a todos. ¿Sabía que ocultar información es un delito criminal? Pues deténgame. Nuestros enemigos se acercan. Estamos en todas partes. No puede desaparecer sin más. Te destruirán. Me arriesgaré. Te lo advierto. Hasta que no salga la luz toda la verdad, los muertos no descansarán en paz. Y se nos acaba el tiempo. Te atraparán en una telaraña. Dale la sentencia. Rece por mí. ¿Es usted Charlie Miller? ¿Charlie Miller? Un tipo guapo, interesante. Le digo algo de su parte. ¿Y su equipo? No ten deprisa, listo. Mueve el culo y tu jefe es historia. ¿Sabes qué es un mecánico? Me alegro de haber vuelto. ¿Sabes, Miller está aquí? Muchos llevan toda la vida intentando entrar en una partida así. Tú acabarás ganando siempre. ¿Eres nuestro hombre? Por supuesto. Vamos a romper esa barrera, ¿eh? El hijo de puta no se enteró de nada. ¿Sabes escogerlos, nena? ¿Es mi parte del trabajo? Eran imbatibles. De ases. Hijo de puta. Está resultando muy rentable. Hasta que jugaron. ¿Qué sabes de la partida? ¿Jugará? Sí, jugará. Contra la gran leyenda, el decano Stevens. ¿Ese hombre jugaba con gángsters, asesinos, mafiosos? ¿De veras crees que podrás con Stevens? No seas gallito, nunca serán pegados. Hasta ahora. Cuando las apuestas son altas, está con el agua al cuello, señor Miller, y ni siquiera se da cuenta. Me iré cuando termine la partida. Charlie y tú, podéis volver a lo que tengáis entre vosotros. Ten cerca a tus enemigos. Señor Stevens. Vaya, menuda sorpresa. Ese hombre puede hacerte pedacito sin que te enteres. ¿Me intentes asustarme? Ten los ojos en las cartas. Malos modales, Tony. Quien se la pegue se convierte en el decano. No serás un estafador. Me arriesgaré. ¿Lo haces como un arte o por dinero? Mientras yo esté en danza, siempre serás el segundo. Quieta. No estés tan seguro, querida. Solo he venido a jugar. Shade. Trevor, ¿acaso te persigui a alguien? Aún no, pero lo harán cuando descubran quién soy. ¿En serio? ¿Y quién eres? Estoy tan cansado. No te preocupes, cielo. Todos sufrimos de insomnio de vez en cuando. Stevie, llego sin dormir un año. Algo está pasando, Stevie. Hay una especie de complot. En la radio dicen que se acerca una tormenta. Yo diría que ya está aquí. Ben, duerme en tu tiempo libre. Ahora necesito ayuda. ¡Suscríbete a la ilimitidad! Ni que hubieras visto un fantasma. Los tíos del trabajo no creen que existas. Se acabó el juego. Tengo pruebas contra ti. Te he calado, Miller. Seguro que lo que quieres es vengarte. Espere un momento. Tiene muchas cosas que explicar. Necesito ver, Stevie. Creo que me estoy volviendo loco. No entiendo qué importancia tiene una maldita foto. Dicen que el tío de esta foto no existe. ¡Tenemos que hablar! Pues sígueme. Filmax presenta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!